El Sargento Quintero El Sargento Quintero El Sargento Quintero Es un comienzo de año y tenemos que trabajar duro por nuestro cuidado, por el cuidado y protección del medio ambiente en las actividades distintas que hagan nuestras tropas desplegadas en todo Colombia. En el área rural, al interior de nuestras instalaciones hay que luchar para preservar, para cuidar el medio ambiente y sus componentes. A propósito les quiero presentar, yo tengo a mi mano izquierda, les voy a mostrar, estoy prácticamente a unos escasos metros de la laguna Lacocha. Esa es la laguna Lacocha, tiene una gran historia la laguna Lacocha que les voy a contar en otro video que haga para todos ustedes. Es una inmensa laguna, es un inmenso reservorio de agua dulce donde alberga cualquier cantidad de aves y aves que se pasean durante la mañana y en la tarde. Más hacia la derecha tenemos la isla Lagorota. Esta isla es una cuna, es una gran cuna de animales silvestres. Tiene siete variedades de animales silvestres y también tiene bastante flora, bastantes árboles. Por eso es el hábitat de los animales silvestres y es la invitación a todos nuestros turistas, a todas las personas que llegan a gozar de este encanto natural para que se conviertan más que turistas en ecoturistas y podamos todos contribuir por el cuidado y protección del medio ambiente. Es así como una reseña más o menos de lo que es, de donde yo estoy ubicado. Hemos iniciado con este año y obviamente por las festividades, los alumbrados, las luces navideñas, se gastó mucha energía. Y esa energía proviene del agua. Obviamente tenemos la energía que la utilizamos o la energía que nosotros aprovechamos, la que nosotros gastamos, la aprovechamos. En estas festividades navideñas que han pasado, hicimos gastos innecesarios en las luces navideñas. A veces las dejamos prendidas en muchos hogares. Es una fiesta total que todos aprovechamos en familia y que hubo muchos impactos a causa de esto. También dejábamos luces encendidas, donde una bombilla eléctrica va a ser un gran desperdicio de la misma. También teníamos en cuenta que nuestras fuentes hídricas se vieron bastante afectadas por el turismo, por las gentes que llegaban a visitar nuestras partes rurales y aprovechaban de estos recursos, de estos cuerpos de agua. Bueno, ha llegado el nuevo año donde ya volvimos nuevamente a la normalidad. Y todos, todos tenemos que contribuir para que mitigemos esos efectos, esos impactos ambientales. Hay que mitigarlos a través de un buen procedimiento ambiental. En el agua, hay que ahorrar agua. En la energía, hay que apagar los bombillos durante el día. Los computadores, no hay que dejarlos encendidos. Hay que desconectarlos, hay que desenchufarlos. Las planchas y todos los elementos, todos los electrodomésticos, hay que desenchufarlos para que podamos ahorrar energía. Porque esa energía es producto del agua que nosotros tenemos en estos grandes reservorios. También la clasificación de nuestros residuos sólidos. Yo soy, o hago énfasis siempre en todos mis videos, en la clasificación de los residuos sólidos. Hay que clasificar desde la fuente a todos los batallones, todos los batallones y a los gestores ambientales. Para este mensaje es hacer que el personal, que los soldados, que los ranchos de tropa, que las oficinas clasifiquen el material desde la fuente. Hay que organizar los puntos limpios. Hay que liberar los adecuados puntos limpios para que podamos contribuir con el cuidado y protección del medio ambiente. Es un granito de arena que cada uno de nosotros debemos colocar. Y hay que apoyar a todos los gestores ambientales en esta grande tarea. Es así, como quería presentármeles a ustedes en este año, es el primer video del año que voy a hacer para todos ustedes. Vamos a seguir trabajando en estos temas de mucha importancia. En temas de mucha importancia, tanto la fauna, la flora, el agua, el aire, todo lo que compone nuestra naturaleza. Hay que hablar de ella y hay que hacer educación ambiental. Y eso es lo que yo pretendo con todo mi grupo ecológico, con todos los soldados, haciendo la tarea militar. Lo que nos corresponde como militares, pero también ayudando a la protección y cuidado del medio ambiente. Así como me despido desde este sitio tan bonito, desde esta laguna, desde la base militar La Cocha, para todos ustedes, les habló el sargento segundo Quintero del Ejército Nacional. Que tengan ustedes todos un buen día.